En Apisaco somos el municipio con la estrategia de protección a niñas, niños y mujeres más sólida de todo el estado. Con nuestra patrulla naranja hemos atendido a más de 526 mujeres por violencia y rescatado a más de 60 niños que sufrían violencia extrema. De acuerdo a datos del Inegi, en México el 70% de las mujeres y niñas en algún momento de su vida han experimentado algún tipo de violencia. Por lo tanto, 9 de cada 10 mujeres mueren a causa de un feminicidio. Si te insulta, te minimiza, te humilla, te desvaloriza y te amenaza, es violencia psicológica. Si te empuja, jala el cabello, patea, te da puñetazos o pellizcos, es violencia física. Si te obliga a tener relaciones sexuales o hacer cosas sexuales que no son de tu agrado, es violencia sexual. Si te sucede, busca ayuda, no estás sola. Nuestro Escuadrón Naranja está comprometido en brindar apoyo emocional y asesoramiento legal a las víctimas de violencia, asegurándonos de que se sientan protegidas y respaldadas durante todo el proceso. Si conoces algún caso de violencia, llama a nuestra Patrulla Naranja al 241-163-7946 o al 241-41-80900. ¡Avisaco! ¡Cero tolerancia a la violencia de género!